Hoy, en Relato Musical, te presentamos. Amplad, The official bootleg, representa el segundo álbum acústico en vivo de Paul McCartney. Coincidiendo con su gira mundial y el programa Amplad 10 TV, McCartney fue tionero al tocar completamente desenchufado. A diferencia de otros, sus instrumentos no estaban conectados a amplificadores. En su lugar, utilizó micrófonos para capturar el sonido analógico. Desde su lanzamiento, alcanzó el séptimo lugar en la lista de álbumes más vendidos del Reino Unido y el puesto 14 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos, marcando el regreso de McCartney al top 20 después de una década. Este Amplad fue grabado un día como hoy pero en 1991. Estas historias y más encuentralas en nuestras redes sociales.